La ensambladora de vehículos Volkswagen de México dio a conocer los avances de la nave en la cual será fabricado el modelo Tiguan, mismo que será exportado hacia los distintos mercados de Norteamérica, Europa y el resto del mundo. En un recorrido por la nave con Andreas Hinrich, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, se informó que la nave 102 se llevó 12 meses en su edificación, con una inversión de 1.100 millones de dólares. Para realizar la construcción se movilizaron 50.000 metros cúbicos de tierra que formaron la plataforma para la nave y se utilizaron 5.700 toneladas de acero para conformar la estructura. La nave tiene la posibilidad de ser utilizada de manera flexible para la fabricación de diferentes vehículos, ya que el área cuenta con la normatividad internacional y un amplio espacio para poder movilizarse de ser necesario. La empresa alemana instalada en Puebla detalló que el proyecto contempló la fabricación de nuevas herramientas en el área de estampado, en el proceso de pintura y montaje, además de ampliaciones para asegurar la calidad. La nueva nave servirá para emplear a 2.000 personas que trabajarán junto a unos 800 robots, que garantizarán los procesos de montaje para que los técnicos trabajen de manera segura y confortable. Actualmente, ya se empieza a equipar la nave para iniciar el arranque de actividades en marzo del 2017. La Tijuana será surtida en las versiones de 5 y 7 pasajeros, con conducciones izquierda y derecha, así como con gasolina diésel con un volumen de 183.000 autos anuales. Con información e imágenes de Javier González Sánchez, corresponsal en Puebla, Notimex.